¿Cuál fue la decisión del director de la escuela, Walter Pableya, y a raíz de la gran cantidad de consultas que estábamos recibiendo, se abrieron las tres preinscripciones para las distintas licencias. El año pasado hasta ahora, ¿cómo fue este año para ustedes? No, bien, la verdad que estamos muy conformes y contentos con el crecimiento y el aprendizaje que están adquiriendo todos los alumnos a lo largo del cursado. ¿Fue un año virtual para ustedes y van a seguir así? Sí, a raíz de esta situación sanitaria que están realizando a través de la plataforma Zoom y vamos a seguir todo este año. Para la licencia C y B, que es el primer año de cursado, se necesita ser mayor de 18 años y tener el secundario completo. Bueno, la licencia C, que son los primeros cinco meses de cursado, permite dirigir lo que es fútbol base hasta categoría sub-12, escuelas de fútbol y babyfútbol. En los segundos cinco meses, cursamos la licencia B, que es la que te habilita a dirigir hasta categoría sub-15 y escuelas y equipos de alto rendimiento. Lo que sería en AFA, novena división. Después también, bueno, se abrieron las inscripciones para licencia A, que la pueden realizar los que tengan la licencia B aprobada y también los que tengan con el sistema viejo el título de instructor infanto-juvenil. Tienen un estafo grande, ¿no?, de médicos, profesionales, historia de fútbol también, de todo. Sí, la verdad que el plantel docente son gente muy capacitada, con mucha experiencia y la verdad que, bueno, los alumnos valoran mucho eso, están muy contentos. Bueno, y nosotros también, ¿no?, como la parte administrativa de la escuela, es muy conforme y contento con ello.